Eh, por la gloria de Dios estamos bien. Yo no sé para qué me invitan a estos programas batallas. ¿Pues cómo batallas? Son batallas porque ustedes tienen unos seguidores ahí. Ajá. Unos seguidores que son hijos de Dios. Sí, sí. Pero como que se han dejado adoptar por el diablo. Una muchacha, una tipa mentira los otros días que me gusta el pana pero tiene novio. ¿Qué tú quieres que yo te diga? Bacán. Tengo una amiga, tengo dos años hablando con ella. Ya empezamos, madre. ¿Sí? Es tu amiga de hace dos años y tú me estás mandando un mensaje para que te aconseje. Ya tú tienes dos años perdidos, amiguita. No entiendo el fenómeno. De la sielva que tiene su novio y te vive mandando piropos por historia y piropiándote. Y guau, mira esos labios que tiene ese varón. Era mi compañera de ministerio en la iglesia. Y lamentablemente tuve un pequeño deslizo. Ya que se dio una circunstancia, una situación y me besé con su novio. ¿Cómo? Picante pero edificante de show. El show más picante pero edificante del planeta. Hoy tenemos con nosotros un hombre muy sabio, especializado en la cultura himalaya. Ha pasado mucho tiempo con los monjes chaulines y decidió aceptar a Jesús precisamente por su nombre. Su nombre es Jesus, el consejero de todos. Está con nosotros hoy aquí. ¿Cómo se siente, señor Jesus? Por la gloria de Dios estamos bien. Yo no sé para qué me invitan estos programas batallas. ¿Cómo batallas? Son batallas porque ustedes tienen unos seguidores ahí. Ajá. Unos seguidores que son hijos de Dios. Sí, sí. Pero como que se han dejado adoptar por el diablo. ¿Se han dejado? ¿Por qué? ¿Y por qué te hablas así de esta comunidad tan cristiana? Me mandan, mira el otro programa que me invitan, me mandan unos mensajes. ¿Cuál es el otro programa que lo invitan? Oh, la cuenta de JJ. Ah, sí, 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 sí. Yo tengo ahí mis segmentos y soy el consejero de todos. Sí, la gente debería entrar y mantenerse a ti. Hay bobos. Porque entonces unos muchachos, una tipa mentira, los otros días que me gusta el pana pero tiene novia. ¿Qué tú quieres que yo te diga? ¿Qué tú quieres que yo te diga? ¿Qué tú quieres que yo te diga? ¿Qué consejo te lo pidas? Pídele un consejo a un brujo, al diablo, pídele un consejo. No, pero a mí no. Míreme. ¿Cuánto le está dando JJ? Vamos a contratarlo aquí en PPE. Se supera fácil el sueldo de allá. Hay una guerra. Hay guerra, hay batallas fuertes. Está como la franja de Gaza. ¿Cómo está la franja de Gaza? Tú sabes, israelita paletino. Eso allá, eso es un relajo. Es un relajo. Un ruego de pelota. Mira, mira, yo hasta sude de la risa. Usted es una chelcha, Jesus. Míreme, Jesus. La comunidad picante, perdificante. Me ha mandado unos mensajes aquí. Voy a estar leyéndolos. De muchachos cristianos. Yo creo que son cristianos ellos, sí. Bueno, está bien, entonces. Creo que son cristianos ellos. Para que usted lo haga conseje, para que usted lo aconseje. Antes de, ¿en qué momento usted descubrió su propósito en la vida de traer luz a esta generación y hablarle a la gente, a los seres humanos? Bueno, a mí yo tengo que confesar, yo era un tipo, a mí no me gustaba bregar con gente. Pero. A mí nunca me gustó bregar con gente. Pero usted aconseja gente, Jesus. Pero ahora, yo me he dado cuenta que la gente necesita de mí, necesita de mi consejo. Sí, necesita de usted. Yo fui una luz que vine a este mundo. Entendí el propósito de Dios en mi vida. Ajá. Luego de los monjes. Era una batalla ya con los monjes. Sí, los monjes. La gente no da comida ni nada. Yo llegué aquí. ¿Usted se pelaba así con los monjes? No, imposible. A caco, a caco. Como yo. Como tú. Ok, ok. Yo a tu peluquero. Ok, ok. Cuando me... Ok. Me estoy para allá, para limar a llenar. Descubrí este propósito, me metí en Instagram y estamos aquí. Y está monetizándote ya. Está, 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 ready. Llévate de mí que está viendo batalla. Lo que es en esos programas. No programas chupis que invitan a uno porque aquí yo veo que hay una producción. Aquí por lo menos respiramos. Allí es con un flat y un celular que me alusan, muchachos. Ok, ok. Bueno, señores, vamos a comenzar. Tengo aquí a las personas inquietas. Ustedes quieren saber algunas cosas, algunos consejos, ¿verdad? Tienen diferentes situaciones. Me dicen, son consejos que me mandan por DM, tú sabes. Yo aprovecho expertos como usted para poder responder... La gloria de Dios. La gloria de Dios, ¿verdad? Ay, yo me estoy convirtiendo. Entonces, vamos al primer consejo. Me dice, hola Feli, Dios te bendiga. Me llamo del país. Tengo un serio problema. Siento que no puedo estar solo. Cada vez que estoy solo, tengo ganas de ver videos para adultos. Lo que dice aquí, lo cambio por el bendito algoritmo de YouTube. ¿Qué me aconsejas? ¿Cómo puedo superar esto? El problema es serio. Pero por lo menos lo ves solo. Y hay gente que lo ve acompañado. Y hay gente que ve eso acompañado. Hay batallas fuertes. Es verdad. Hay gente que... Ustedes se han encontrado con esos niveles y esas dimensiones. Yo, lo que... Allá los monjes no suelen tener esa práctica. ¿Verdad? Y los monjes, ¿cómo lo hacen los monjes? Cuando los embutidos se acumulan. Es Jesus. Cuando hay mucho embutido. Allá su suba tiene... Tiene una sucursal allá. Allá que ellos traen. Para acá lo que es. ¿Qué debe de hacer este jovencito? Muchase la mano. No creo que sea una opción. La Biblia dice que si tu ojo te da ocasión de caer. Bueno, tendría que hincharse la mano, los ojos. Y no imaginárselo. Ah, pero que está bien. Vamos a decir, tú no tienes ojo. Y no tienes mano. Pero tú todavía tienes un cerebro. Todavía puedo imaginar. Todavía puedo imaginar. ¿De qué tiene que matar? La solución a eso, nada más, es Jesús. O sea, es más fácil... Cuando tú llenas tu cerebro de otras cosas... Ajá. Porque hay gente que intenta dejar. Sí. Pero deja un vacío. Entonces, entra cualquier otra cosa. Sí. Entonces, al momento de tú dejar un hábito... Hasta los mismos psicólogos lo dicen. Sí. Una materia de psicología. Porque yo digo eso. Pero es más fácil sustituir un hábito... Ajá. ...que simplemente dejarlo. Ok. Entonces, lo que podría hacer es intentar sustituir eso por otras cosas. Ok, ok. Entonces, cuando usted esté solo, póngase a leer la Biblia. ¿A veces va a entrar en batalla? Sí, pero ya usted está... Usted va adelante. Ok. Vamos a leer otro mensaje aquí. Ok. Bien. Vamos a leer otro mensaje aquí de la comunidad. Me dice, Félix, ayúdame. Habrá gente que te destina al diablo. Oye, dame el número de redimido. Oye. Dí que... Dí que... Dí que mándame el número de redimido. Sí, ¿sabes? Pero ellos piensan que... Ellos no saben que... Que tú los oseaste, ¿no? Dí que... Dame el número de redimido. Sé que está casado. No, espérate, no. No, espérate, no. Ah, pero son locos, eh. No, espérate, no, no. No. Ahí no hay consejo que da. Ahí no hay consejo que valga. No. Ahí no hay consejo que valga. ¿Qué definición usted le da a una persona así? No, ahí no hay... Eso es... Y que... Y que yo te puedo decir. Ajá. Ahí no hay consejo que valga. No. No, no procede. No procede ahí. Ok. Vamos a leer el siguiente... El siguiente consejo. Félix, Dios te bendiga. Eh... Te escribo para que me aconsejes. Tengo una amiga. Tengo dos años hablando con ella. Ya empezamos mal. Sí. Es tu amiga de hace dos años y tú me estás mandando un mensaje para que te aconseje. Ya tú tienes dos años perdidos, amiguita. Pero sí. ¿Qué? Dos años. Pero son amigas. Somos cristianos, amigas y cosas. Sí. Estoy... Siento un profundo amor por ella. Ya se lo expresé. Les revelé mis sentimientos. Ella me dijo que cuando se sienta lista comenzaríamos a orar. Todo comenzó porque yo le di varios likes en Instagram. Bueno, realmente fueron ocho likes consecutivamente. ¡Ya! Ella no se dio cuenta desde el primer momento. Ella dijo ocho likes, una amistad. Y él cree que ella lo descubrió un año después cuando él se lo dijo. Es lo más grande de esta clase de varones. Siento que pierdo la fe en esta relación. ¿Qué debo hacer? ¿Qué relación? Eso es lo primero. Pierdo la fe en esta relación. ¿Qué relación, amiguito? Esa relación está en tu mente. No existe. Eso no existe. Eso es una condición mental que tú tienes que trabajar contigo mismo. La tipa. En unos meses estaremos listos para... Ella no ora actualmente. ¿Por qué ella no está orando en la toalita? Después ella quiere... Pues ella puede... ¿Cuál es el problema con empezar ahora? No. En par de meses. Suelta eso, amigo. Ahí no hay relación ni puede haber. Puede ser que ella esté mirando por otro lado. Es muy posible. Gisu, háblame de esto. ¿Por qué es que no entiendo hasta dónde hemos llegado? Yo veo mucha gente que... Que... Hay dos fenómenos que no entiendo. Esas son preguntas mías. Lo estoy haciendo. Fuera de la comunidad. Hay dos fenómenos que no entiendo. No entiendo el fenómeno. De la sielva que tiene su novio. Y te vive mandando piropos por historia. Y piropiándote. Y guau, mira esos labios que tiene ese varón. ¿Y eso pasa? ¿Cómo? ¿La sielva? Sí, sí. Sí. No, pues yo vuelvo para el mundo entonces. No, oye. Para donde los tigres del Himalaya. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo, Feli? Feli, ¿qué es lo que tú me estás contando? Eso pasa. Todo de todo. Se ve de todo. Se ve de todo. Eso pasa también. Mi madre. ¿A qué se debe ese comportamiento? Según su análisis profundo de años. Al comportamiento humano y de la mujer. Eso es posible que ella tenga una relación. Ella te ha atrapado en una relación por el compromiso. Y ella no quiere asumir tener que terminar esa relación. ¿Usted no cree que no es prudente uno entrar en un noviazgo cuando uno todavía tiene muchos hábitos de una persona soltera en el sentido de que no debe de estar con nadie? Por ejemplo, si a ti te gusta estar hablando con diferentes gentes al mismo tiempo, ¿tú no puedes estar buscando novio o novia? ¿Sí o no? No debería. No debería. O sea, ¿cuál es el punto? Exacto. Si tú quieres pasar tu vida con una gente, ¿por qué tú quieres estar hablando con 25? Exacto. Es que yo entiendo. Entonces están estas siervas que tienen un mejor amigo que hablan más con el mejor amigo que con el noviazgo. ¡Ay, Dios mío! Ese es el otro punto, Jesus, que quiero tratar con usted. Perdón, que estoy, esta mente es muy difícil. Esas siervas que tienen un mejor amigo, que andan para arriba y para abajo con el mejor amigo. Son siervas, pues entonces es el mejor amigo. Porque eso se ve en el mundo, pero el mejor amigo se vira para el otro lado. No, pero de verdad es su mejor amigo. El chamaquito, ellas son siervas bacanas por el chamaquito. El mejor amigo no es un tipo bacano, un tipo que se pone la camisa hasta aquí, una camisa de cuadro con la correa hasta el ombligo. ¿Me entiendes? Uno lente de lo grueso. Es un chamaquito con ese flow. Y es su mejor amigo, anda para arriba y para abajo. Y ellos hacen esto en el sistema, van a litla, hacen cosas extrañas. Sabes todos los componentes de esa computadora. Exacto, exacto. Y te vieron hablando de Naruto, de anime y de cuestiones. Entonces, es su mejor amigo. De arriba para abajo con ella, hace todo lo que ella le pida. Y cuando la mira, como que se nota algo. Que hay una gloria. Sí, sí. ¿Qué usted opina de ese tipo de joven y de personas, Jesus? Mira, yo siempre he dicho, si tú te quieres hacer daño, el primer problema eres tú. Esos chamaquitos quieren echarle la culpa a la sielva. Entonces, después vienen a mí pidiéndome consejos. ¿Qué tú opinas de la sielva que después de tres años le dicen a uno que no quieren nada y se le comen toda la empanada? ¿Qué tú hacías dándole empanada? ¿Así tú estaba claro? Entonces, eso está claro ahí. Ahora, con respecto a la sielva, hay que ser más inteligentes. Si un tipo te habla todos los días, está atento a si tú estás comiendo a cada rato. ¿Verdad? Sí. Entonces, después no me vengas a mí y dices, yo no sabía que él estaba enamorado de mí. Diabólica. La 25 gente que estamos alrededor, sabemos que él te enamoró de ti. Y tú no lo sabes, satánica, que habla con él todos los días. Es así, es así, es así. Jesus, vamos nuevamente a la comunidad aquí de jóvenes para que se expresen, hable la vida y digan sus sentimientos, sus sentimientos. Hola, Félix. Te pido que me aconsejes ya que he cometido un grave error. Bueno, mi mejor amiga se llama Ana Ana Ana, era mi compañera de ministerio en la iglesia y lamentablemente tuve un pequeño desliz, ya que se dio una circunstancia, una situación y me besé con su novio. ¿Cómo? Se besó con el novio de la mejor amiga. Ah, no, eso pasa así. Dos años después, tuve una circunstancia parecida, pero con el novio de mi hermana. Y siento que este tipo de situaciones como que me persigue. ¿Habrán maldiciones generacionales o demonios que afecten esta área de mi vida? ¿Qué usted le responde a ella? No, qué maldición generacional. Ahora se lo va a tirar tú a tu papá. A tu abuelo, que era brujo, se lo va a tirar a tu desgracia. Pero, ¿qué sucede? Está bien, tu abuelo se escribió allí en San Juan, ¿qué culpa él tiene de que tú andes besando a todos los novios de la amiga tuya? ¿Me explico? No, que mi abuelo, el don muerto hace 20 años. Entonces, eso no tiene que ver con maldición generacional, sino con dominio propio. Con dominio propio, con dominio propio. Dice, haztele un consejo a esta generación que es ambivalente, vive brincando, vive, quiere enamorarse con toda la información que ve en Netflix, con toda la información y no se enamora con un juicio sano. Dice, haztele algo a esa gente. Gente, mire, esta generación es una batalla. Una batalla que es una batalla. Una generación que generalmente está buscando aprobación, está buscando llenar el vacío, está buscando felicidad. Y se encuentra o piensa que en una relación amorosa la va a encontrar porque Hollywood le ha vendido eso a los muchachos. Si uno ha visto que es Hollywood al principio, siempre es un tipo que está triste, en su cuarto, llora, se encuentra con una tipa y al final termina feliz. Sí. Pero esa no es la vida. Esa no es la vida, esa no es la vida. La vida es que cuando tú tienes una relación, entonces tienes un compromiso más. Exactamente. Que se añade a esos problemas que tú tenías antes. Exactamente. Y si tú tienes una vida desorganizada antes, entonces tu relación va a ser un desorden. Real, real, es así. Entonces, no se enamoren por Netflix, dejen de estar en batalla. O sea, primero, trabaje con usted mismo. Porque si usted mismo no se conoce, usted mismo no puede manejar sus propias situaciones, ¿cómo usted va a ayudar a otro a manejar esas situaciones? Es otra cosa, yo sé que tú eres un experto de la vida que es Félix Malaya y todo. Y tú, tú eres un joven que viven dando consejos y son unos locones. Hay diferencias entre, como dice el Goldie, el Goldie tenía razón. El Goldie tenía razón, ¿cuándo es que te vas a levantar? El líder ha dicho la realidad más grande, que no quieren escuchar los cristianos liberales. Somos modernos. Que usted es un cristiano que se basta en la gracia de Dios, no significa que usted se agarre de esa gracia para hacer lo que usted quiere. Exacto, y para vivir en pecados y maldades. Porque, generalmente, entonces ahora nos estamos agarrando a la intención de mi corazón. Mi corazón ama a Dios, pero tú haces todo lo contrario a lo que Dios le agrada. Entonces, ¿cómo es que tú lo amas? ¿Cuándo es que te vas a levantar? Exacto, exactamente. Entonces, hay una diferencia entre caer y vivir una vida desordenada. Sí. Una vida en la que tú haces las cosas. Por ejemplo, cuando fue la madre y los hermanos de Jesús. Sí. Jesús le dijo, y los discípulos le dijeron, allá afuera están mi madre y mis hermanos. Sí. Jesús quiso darle una, no es que Jesús no quería ver a su madre y a sus hermanos, sino darle una lección a los discípulos. Sí. Los que hacen mi obra, esos son mis madres y mis hermanos. Exactamente, exactamente. Y cuando los fariseos le dijeron, por ejemplo, nosotros somos hijos de Abraham. Él les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, hicieron lo que Abraham hace. Exactamente, exactamente. Pero ustedes son hijos de quién? Del diablo, ustedes hacen las cosas de sus padres. O sea, que el líder siempre tuvo razón. Hay otro hijo del diablo. Lo que pasa es que decir hijo del diablo suena muy feo, pero Jesús se lo dijo a los fariseos. Porque si tú haces las cosas del diablo, entonces tú eres un hijo del diablo. Pero hay gente haciendo las cosas del diablo y diciendo, no, yo amo a Dios. Entonces son cristianos. Sí, real, real. Que hacen lo que se le baja su gana. Entonces, no, usted es un hijo del diablo. Así no. Señores, Jesus con nosotros. Siga a Jota para que, a Jota. A Jota, a Jota Parra. A él no le gusta que le digan Jota Parra. Es que hay un muchacho con batalla. Yo lo intenté aconsejar a ese muchacho. A el que tiene la batalla. A el que está en batalla, pero no lo logramos. Ok. No sabemos quién era que él quería que le mostrara su gloria. Si era Dios, era Ricky Martin. Bueno. Picanto, prodificanto del show. El show más picanto, prodificanto del planeta. Suscríbase a este canal. Manténgase activo. Siga a Jota. Y para que vea los consejos de Jesus. El consejero de todos. Dios los bendiga.